¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Hoy no os traigo un vídeo de los de nuestro canal, de ningún trabajo, ni de ningún despiece, ni nada por el estilo. Hoy os traigo un vídeo mitad reto mitad juego. Os voy a enseñar un motor que nos acaban de traer, un motor para hacer completo, y os lo voy a enseñar así un poquito rápido, despiezado, a ver cuántos de vosotros lo identificáis y nos podéis decir qué motor es. En unos días os haré un vídeo hablando de ese tipo de motores y de lo que han supuesto para la industria automovilística y para la cultura popular de los coches americanos. Ahora simplemente os lo enseño un poquito rápido y ahí os lo dejo, a ver cuántos de vosotros identificáis qué motor es. Venga, os lo grabo un momentito, a ver que lo tengo por aquí. Acaba de llegar y lo acabamos de descargar ahora mismo. Aquí lo tengo. Tienen dos palés, ¿lo veis? Espera, que os lo enseño al revés. Ahí lo tenemos. Una pasadita rápida. Y a ver cuántos de vosotros me podéis decir qué tenemos aquí entre manos ahora. Aquí está el resto. Charter, caja de cambios, colector de admisión y un par de carburadores tenemos por aquí también. Lo dicho, un jueguecito para que os entretengáis un rato. Decidme qué motor es, nos mandáis un mensaje y nos ponéis en un comentario qué motor es. Pronto os hago un vídeo y os explico todo lo que ha supuesto este motor para el automóvil. Un saludo.